El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Real Tomayapo vs. Delfín que corresponde a la jornada número 1 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 así que en este momento les estaré mostrando los horarios de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos lo podrán ver a través de Fanatees como también por Fugo TV en Brasil lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus en Argentina lo podrán ver en televisión abierta por ESPN2 y en el resto de los países de Sudamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN3 y en Centroamérica como también Sudamérica lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!